Mirala, eh Que barbaridad Seguimos comprando Salida Música X ¡Aplausos y marcho! ¡Levanta la cara! ¡Aplausos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Canta revolución! ¡Cuánto! ¡Es que tengamos! ¡Ero! ¡La esquina! Manda la estructura Le hago la barbita Baila Venga 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 Sí 3 . 10 7 4 3 . 10 9 8 . . . . Amigos, aplausos, marcho Levanta bien, amigas Levanta más Levanta 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 Música 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 ¡Vamos! ¡Su papá! ¡Bravísimo! Ahora estoy con presencia...